El helicártel, dulce y amarillo, no tiene el martes Es que me gusta todo este, todo esta seti Seteado, hoy yo te como de gratis Dime si estás lista que yo nací ready Pregunta quién es el mejor, ella dice Kevin Buff, vinito y la vista de medallo Que chimba, mami como yo te guayo Te parto, duro como un rayo Desde que te metí ese cabrón se rayo Pero fuck you, por whatsapp me tiran los I love you ¡Suscríbete al canal!